Según el anuncio, la veda del camarón inicia el próximo 1 de febrero y se mantendrá hasta el próximo 11 de abril a las 12 hora local. Flor Torrijos, administradora de la Autoridad de Recursos Acuáticos del Istmo, manifestó que durante este periodo queda terminantemente prohibida la captura de camarones marinos de cualquier especie en toda la República de Panamá. Con este periodo de veda, se busca que la especie se reproduzca para garantizar la sostenibilidad del recurso pesquero.